hola mi gente bienvenidos a otro vídeo pues hoy le hago la invitación para que se suscriban a mi canal ya que eso motiva a uno para seguir haciendo vídeos así que mi gente le hago le pido de favor que si están viendo mis vídeos se suscriban para que también yo así suba de suscriptores y me siga motivando para seguir haciendo sus vídeos así que mi gente cuídense suscríbanse comenten quieren saber algo pónganlo en los comentarios y yo les ayudaré ok así que cuídense dios me bendiga y goodbye